Estamos invitando a todos los comerciantes a que salgan, porque vamos a arrancar con la marcha. Esta marcha es por la reivindicación de los derechos de todos los comerciantes, trabajadores, informales, formales, mecánicos. ¡Sea un día de gloria hoy para todos los moradores, trabajadores de este barrio! Estamos haciendo los dirigentes de Naranjal y también los compañeros de otras comunidades que nos vienen a acompañar, que tienen el mismo problema de desalojo de parte del alcalde de Medellín y la empresa de desarrollo de un palo de edificios. ¡Vamos a trabajar! 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 El deyabú que venimos viendo, igual hace nueve años, el atropello de la administración, la alcaldía, de la edad. Obviamente, sobre el daño psicológico que le está creando a los trabajadores, habitantes y moradores de Naranjal, sobre que tienen que desocupar, porque si no desocupan van a perder lo ganado, los derechos propios adquiridos que tienen siempre. Entonces es esto, es mostrándole a la administración que gracias a Dios se va a ir, ya no le quedan sino cinco meses para que largue y decirle a las otras administraciones que vienen que nosotros estamos aquí, que nos escuchen y que de verdad que nos tienen tirados en la calle. Naranjal se marchita, aquí podemos tener al alcalde Diamante, muy reconocido, a las tres plagas que siempre han atacado a Naranjal y lo que pasa, el desempleo, la destrucción, la miseria, eso es lo que tenemos. Así como estamos en la feria Flores, le estamos mostrando que no todo aquí es Flores, aquí en Naranjal se está marchitando. La bandera sigue resistido, no es la primera marcha, es la compañía y se quiere esto, es la bandera de EU. ¡Fuerza! 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 Por eso hoy, hoy, la obligación de la comunidad de Naranjal es acompañar estas justas luchas por la reivindicación de los derechos y porque acabar tan poco se van a despojar. Que es la oficina de la comunidad, que permitían con esos programas que los mecánicos livianos tuvieran un caracol especializado para ellos y allí se centrarían con los comerciantes en el sector. ¡Fuerza! 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 Comunidades del Parque Bicentenario y otras comunidades de Medellín, sacan a las personas y las desplazan y las llevan a vivir a la Ciudad de la Nueva Occidente sin equipamientos necesarios y en este momento en Ciudad de la Nueva Occidente quieren construir en medio, en la única zona verde que tenemos disponible quieren construir una urbanización privada para beneficio de la EU. ¡Fuerza! 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 ¡Chiabuelo! ¡Jesú de Nazareno! ¡Steguilla y Lola! ¡Fuerza! 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 ¡Sch vehicle! Medellín Florece Carajal se marchita Medellín Florece Carajal se marchita Medellín Florece Carajal se marchita Yo soy de Belén ¿De Delén? ¿Por qué está en esa marcha hoy, cara? Porque el plan de ordenamiento territorial tiene contemplado lo que van a hacer en Naranjal, lo que van a hacer en Arrabal, lo que están haciendo en Ayacucho, lo que hicieron en Bicentenario, lo van a hacer en Belén también. O sea, van por nosotros también. Entonces es solidaridad. Bueno, es con el plan de ordenamiento. ¿Por qué se reúnen hoy diferentes puntos de la ciudad? ¿Qué tienen en común esos barrios? En común es el desplazamiento, el desarraigo. Van a desarraigar a la comunidad, los van a volver pedazos a la comunidad. Eso es lo que pretende la administración, desarraigar a la gente. En una... Usted para hacer amistades en un barrio, se mora 8 o 10 años. Yo le pregunto, ¿usted en donde vive conoce a todos sus vecinos? No los conoce, no los conoce. Cuando uno tiene 30, 40 años en un barrio, logra conocer a los vecinos, logra convivir con los vecinos. Eso es lo que están tratando de desarraigar. En Naranjal, en Ayacucho, en Arrabal, en la Madre Laura, en todas partes. ¡Canigo Alcabiria, traidor de las comunidades! Y le vamos a demostrar a este alcalde que no nos dejaremos de escojar de nuestros empleos. ¡Canigo Alcabiria, ha vendido la ciudad a través del plan de ordenamiento territorial a la oligarquía internacional! Yo soy de Belén, yo tengo 56 años y toda la vida he vivido en Belén. Y sé que es eso, sé que bonito es eso de ustedes estar compartiendo realmente con sus familias, con sus vecinos. ¿Y por qué a la ciudad, Carlos, no les sirve eso que un barrio siga preguntando por más de 30 años? No, porque se imponen los negocios, se impone el mercado financiero, se impone el comercio. Entonces la gente pasa a un segundo plano, las personas pasan a un segundo plano, solo business, solo plata. ¡A la ciudad, 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 la ciudad. Hoy, Perangín, es vista por las multinacionales constructoras como un fortín para sus intereses económicos. Mientras, a los trabajadores de la naranja, a los mecánicos, a los residentes, a los comerciantes. ¡Aníbal Torcillo! ¡Arrancal no está perdido! ¡Aníbal Torcillo! ¡Aníbal Torcillo! ¡Aníbal Torcillo! ¡Arrancal no está perdido! Sí, al mejoramiento integral de la batalla. Sí, al mejoramiento integral de la batalla. Sí, a la protección de los madrugados. ¡Sí a la protección de moradores! ¡Sí a la protección de moradores! ¡No a la democracia urbana, no continúa el violencia! ¡No a la democracia urbana, no continúa el violencia!